Me imagino yo, no lo sé todavía. Bueno, pero digamos, no hay programada cesárea. No, no, todavía. Va a ser, va a ser. ¿Hiciste curso? Sí, una hora. Está bien. Me enseñaron. ¿Qué te enseñaron? Sí, a respirar. A ver, supongamos que vos sos mi maestra. Ahí sí me fui deprimida. Ay, ¿por qué? Porque no sé si voy a poder aprender todo eso. A ver, ¿qué te dijeron? Que hay que respirar. Sí, bueno. Estamos respirando todo el tiempo, si no nos morimos. Doctor Capucha, por favor. Doctor Sachan. Vamos a contestar. Bueno, ¿cómo era entonces? Respirar. Si empezás con las contracciones ahora, tenés que respirar profundo. El aire solo va a la panza. Inflás como un globo y despacito vas soltando el aire. Despacito. Bien. Enseñamos a respirar, a que abra bien las piernas. Ay, no, eso no me enseñaron. Qué mal. Y en el parto, y en el parto. Ay, mi amor, tenés la misma cara de tu hija recién cuando te reíste. Y en el parto, me dijo, igual, respirá de la misma manera. Pero, sí, fuerza con la panza. Claro, fuerza como, no, fuerza como si fueras a hacer la cacona. Bueno, algo así. Sí, de verdad, yo te digo, ay, como que la sentís ahí abajo, así. Bueno, esas cositas. Te van a dar peridural. Sí, sí. Con cesárea o con parto natural me la dan igual. Es como un grito de gloria que le enseñamos a dar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Con un grito de gloria que... ¿Cómo sería? Como un... ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Así? Claro. Así sale salvador. ¿Cómo sería? A ver, sería... ¡Ah! ¡Ah! ¿Así? ¿A vos te dolió mucho eso? No, la verdad, la verdad... ¿Cómo fuiste natural? Yo fui parto natural. No me dolió. Entré trabajo de parto. Y te pusieron la peridural y nada de nada. Me pusieron la peridural. No me dolió. Suerte. Y yo igual gritaba porque a mí me gusta gritar. ¿Y cómo te diste cuenta que en ese momento ya ibas a tener... ¿Rompiste bolso o contracciones? No, tenía muchas contracciones. La llamé a la partera. Me dijo... ¡Date un bañito de inversión! Yo no tenía bañadera. ¿Está viendo todo? ¿Qué va a hacer? ¡Ah, le va a tomar la temperatura! ¡Te vamos a tomar la temperatura! ¡Pero este está todo roto! ¡No! ¡42 grados! Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cuando te toca el cuerpo. Bueno, vamos a bajar. Y entonces yo le dije a Jorge... Llevame ya... No, 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 no. Era 2 de junio. Yo tenía fecha para el 16. Y él me dijo... Faltan 14 días. Púchame, bobo. Me estoy sintiendo mal. O sea, quería que esperara. Y fuimos, doctor. Porque le hice caso al doctor. Dice que en dos horas... Hay que escuchar a la madre. Y bueno, y llegué... Me revisaron y me dijo... No, ya está con dilatación. Usted entra. ¿Cuánto tenías? Cuatro de dilatación. Está bien, falta poco para que vengan a salvarme. ¡Oh! ¡Y de qué ver! Entra en un termómetro. Es una técnica nueva esa. Bueno, y ahí entré... Y yo decía... ¡Venga la anestesista! Y una pregunta que para mí es... Sí, pregunta todo. Yo te contesto todo. ¿Tu marido entró? Sí. Vestido como George Clooney. Le decía... Voy a ser papá. ¡Ay, mi amor! Sí. Pero vos querías. ¿Sí? Igual yo le dije que se quedara allá. No tenía ganas que viera... No, por eso. Como la zona afectada. Claro. A mí me da mucha cosa. Yo soy muy, muy así como coqueta. Sí, y no querés... Me da mucha cosa que me vea como... ¡Ah! Dolores y cosas y que vea como si es natural, que salen cositas, no sé. ¿Cocitas? ¿Qué tal si un pequeño poni? Un poquito de sangre o algo se da como... Pero no ven eso. Están del otro lado los maridos. Y algo se ve abierta de piernas. Es re antiestético. O sea, ¿pero él quiere o no quiere? Sí, él sí vi por momentos, pero bueno. Sí, que entre. Que transmita por Instagram. ¿Cómo? Que transmita por Instagram. Que transmita por Instagram. Buena idea. No le quisiera privar, no le quisiera... No, déjalo. Sí, que entre. Aparte ahí no te importa nada. Sí, no te importa nada. La felicidad es tan... O sea, estás más allá de eso, de lo estético. Y cuando lo ves por primera vez al bebé, es único. Y llorás, sí, te emocionás. Yo le quisiera poner una música ahí. Sí, ¿qué música le pondrías? Hay una que me encanta en inglés. A ver, vamos a ir a la encontrar. Leo, ¿dónde está Leo? A ver, Leo. ¿Cuál es la que me encanta en inglés? A ver, ¿cuál es la canción? ¿La Virginia Lagos? Esa no. La Virginia Lagos tiene que ser. Ah, esa. Ah, bueno. Ahí, esa. ¡Esa! ¡Vamos, vamos a Argentina! Vení, Connie, cantale. En los Anotim. Esa es. Esa. Me encanta. No sé, tiene timbres que me llevan a la alma. No sé qué significa. No, es una chica que se encuentra con... Ay, mi carna, no. Ahí, mirá, hagamos la rama. Es el momento que sale. Ay, mirá. Vamos, Vicky, vos ponés. No hay que ver con un bebé. La historia es horrible. La historia es horrible. Claro. Nació el bebé. Nació el bebé. It's your dream. Sí, la letra es polémica, ¿no? La letra es... Quiere decir esto. Es una chica que se encuentra con el ex. Sí. Y el ex ya está enamorado de otra chica. Ya está re feliz. En familia, casado. Sí, casado ya está. Y ella le dice a él en el estribillo... Sí. Yo pensé que nunca ibas a encontrar a alguien como yo. Never mind, I'll find someone. Ay, qué bueno. Solo les deseo. Sí, solo les deseo lo mejor a ustedes dos. A él y a la pareja nueva. Y cuenta todo lo que habían vivido juntos. Que no es para un par de lunes. Me gusta, bueno, no sé si el significado me gusta. Claro, pero me encanta. No, no, para mí no se terminó. Ella sigue enamorada de él. Ahí dice. In my life, I'm so much like you. Paguetín de pollo de fama. Está bien, ¿no? Capocha, doctor. Sí. ¿Usted cuál pondría? ¿Cuál recomienda? ¿Cuál recomienda? ¿Un reggaetón? La de Rey León, para levantarlo y mostrarlo. Ay, yo le compré el trajecito de Rey León. ¡Ambueya, Natalishi, mamá! Así. ¡Ambueya, llamabín, mi mamá! Esa. Yo le compré al bebé. ¡Ay, qué linda! Una forma de ser. Esta es otra. No es esta. No es, esto. Échenlo. Esto es otra parte. Un reggaeton podría ser también. Yo... ¿Cuál es el círculo de la vida? A ver, a ver, porque no... Del circo. A ver, León. Delton John. Del Rey León de la parte que nace. No, esa no. Esta es la sirenita. No, esta. La delton John. Del circle of life. Esa es. Cuando él lo muestra en la mímica. A ver, por rojo. A ver, sí, un poco más de opciones. Sí, 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 sí. No estamos muy seguros. Porque el otro no me gustó. Para mi mantra. La marcha peronista. Bueno. Esta no es. Otra. Un, dos, tres, un, dos, tres. Para los pujos. Para los pujos. Un, dos, tres. Para el puje. Este también va para pujar. Sí. Buena. ¿No? Un, dos, tres. El doctor menea, ¿eh? Esta vez. No. No, ahí agrega. 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 Este no sé. Mi corazón. No, ahí agrega. No, ahí agrega. Algo más de amor. Algo más de amor. Marcha peronista. La marcha peronista dice... No. Basta. ¿Qué tiene que ver? Esta es linda, ¿eh? Estaría bueno. Esta me gusta. Y entramos a romper todo. No, ahí agrega. Opa. Ahí tiene que ver hacer. Opa. Ay, qué linda. Pero con una canción lo voy a tener. Sí. ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Qué linda esta. Axel. Axel. Víctor Ledia. Amor por siempre. La de Axel. ¿Qué es de Axel a cantar? Te lo puedo gestionar, ¿eh? Claro. ¿Qué es de Axel? Imagínate lo entre Axel. Ay, mi amor. No, bueno, ¿eh? No cantes porque cantás como el culo. Puede estar. Es verdad que... ¿Tenías ganas de ponerle...? ¿Cuál el doctor dijo, señor? Lo que me hizo es su cabeza. Sí. Bueno, es que se van a echar de la clima. Se descontroló todo. ¿Es verdad que también tenés que tener un bebito y ponerle Simba? Ah, sí. Lo dijiste acá, me recuerdo a los chicos. Porque yo conocí a uno que me encantó que se llamaba Conga. Y me parecía muy de alegrío. ¿Qué alegría? No, al revés, era muy alegre. Era... Me gustaba Simba por el Rey León y todo eso. Sí. Yo le compré la ropita. Cuando lo presenté por primera vez, me encantaría presentarlo así. Amboya. Acá está mi amor. Pero... Es buenísimo. Amaba ese video. En una época lo veía todos los días de mi vida. Es buenísimo. ¡Ay, mía! ¿Es digital? ¿Es digital? ¿Es digital? ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es hermoso! ¡Uh! ¡Uh!